la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales que más le puedo pedir a la vida muy buenos días amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que vean este vídeo pues amigos en los últimos días hemos escuchado hablar demasiado sobre todo del apoyo que han mostrado los partidos de oposición a carlos loret de mola después de que el presidente de la república pues francamente le dio en su mandarina al revelar los supuestos ingresos de este pseudo periodista pues tan solo en el año 2021 se embolsó 35 millones de pesos independientemente de todo esto déjenme comentarles que alfreo jalife pues destapa o señala como posible plan de esta misma coalición pues candidatear a loret de mola con con miras hacia el 2024 no estamos tan alejados de la realidad en pues pensando sobre todo con esta candidatura de roberto palazuelos ahí en el estado de quintana ro pero miren les voy a demostrar cómo efectivamente pues alfreo jalife no está tan mal en su teoría si ustedes recuerdan hace unos pues aproximadamente unas semanas atrás joaquín lópez dóriga hacía una columna donde mencionaba o se refería a la oposición y la catalogó de la shit no sabemos el significado que obviamente tienen estas palabras o este vocabulario obviamente en el idioma inglés pero lo que aquí señala es que de los partidos pues en realidad no se forma un solo candidato competitivo menciona palabras de alejandro moreno del pri dice salió a decir que era su propio candidato presidencial cuando ni él ni el partido que preside tienen algo que hacer en 2024 en el pan marco cortez celebró una reunión en gobernación promovida por santiago cril donde fueron a que los oyeran no a que los escucharan del prd en su etapa terminal no he sabido nada y de movimiento ciudadano no se sumará a la coalición alguna porque su candidato asegura dante delgado ganará la presidencia bueno aquí estamos viendo que joaquín lópez dóriga anda muy preocupado porque en realidad de los partidos de oposición pues francamente no se hace ninguno entonces sale una publicación en donde hacen referencia a lo que alfredo jalife pues acaba de advertir dice el analista geopolítico alfredo jalife advirtió que el priam podría candidatear a carlos loré de mola si el or montajes que se sigue haciendo la víctima la oposición está tan desesperada que no lo dudamos fíjense lo que nos dice esta interesante información el analista geopolítico alfredo jalife advirtió que el priam tiene entre sus planes el candidatear al periodista carlos loré de mola esto ante la falta de personajes que puedan hacer frente a la cuarta transformación y es que en los últimos días ha causado revuelo la victimización de carlos loré de mola debido a que el presidente lópez obrador dio a conocer el monto de su sueldo las opiniones divididas entre los mexicanos se ha hecho presente en redes sociales e incluso los presidentes de los partidos efectivamente del pri pam y prd mostraron su apoyo a carlos loré de mola ante todo ello el también escritor alfredo jalife advirtió que existe la posibilidad de que la oposición vaya a candidatear al llamado el or montajes en otro de los movimientos desesperados de la coalición aquí vemos el comentario que hace alfredo jalife a través de su cuenta de facebook donde dice que la putrefacta coalición prianista perredista ahora está pensando candidatear a loretito a la presidencia no es broma así de desbrujulada y descompuesta anda la oposición pigmea no tienen candidatos creíbles no entonces pues está mencionando que todo esto forma parte de una estrategia y la verdad si nos ponemos a nosotros a pensar si esto puede llegar a ser cierto definitivamente no hay ninguna duda al respecto hemos visto como los candidatos del pri del pan del prd han salido mostrarle su apoyo los medios de comunicación apoyan a carlos loré de mola y no olvidemos que roberto palazuelos pues ahorita es el precandidato de movimiento ciudadano pero vaya que lo estuvieron tratando de jalar hacia su molino pues los panistas y en este caso también hasta los priistas aunque él desde un principio había dicho que con el pri nanay no entonces pues estamos viendo lo que en esta ocasión y hay que recordar que alfredo jalife en varias cosas pues la verdad es que ha sido muy certero en sus comentarios tan es así que se hizo en estos días que ha estado pues bastante viral el tema de carlos loré de mola pues se hizo también muy conocido y recordado lo que había señalado alfredo jalife hace algunos meses atrás donde advertía la relación que existe entre genaro garcía luna y también este personaje de carlos loré de mola donde prácticamente hace mención a que él pues estuvo o patrocinó mejor dicho uno de los departamentos que tiene carlos loré de mola en mayan digo uno de los departamentos no porque tenga más dentro de esta misma ciudad sino porque es bien sabido que tiene varias propiedades y además alfredo jalife señala así muy puntualmente que fue su socio de genaro garcía luna y digo fue porque actualmente pues sabemos que genaro garcía luna se encuentra recluido en los eeuu pues esto fue lo que reveló hace algunos meses alfredo jalife y que en los últimos días ha cobrado muchísima fuerza eso de loretito también es mi hipótesis del trabajo que su lavado en el bueno ya que está conectado su mentor con el cártel de sinaloa es más probable que sea lavado de estupefacientes a que sea evasión fiscal porque hasta donde yo sé no sé qué empresas tenga no bueno está la de su esposa y rara una empresa rara tampoco voy a abordar ese tema porque no me voy a desviar aunque ya saben ese chiste cuando lo critican a loretito de que le había dado peña 400 millones por su por su por ser el uno de los principales chayoteros del país ya saben el ranking de los chayoteros de méxico oficial del gobierno en la 4t el primero es lópez doria que ya saben no se ha pedido así bueno pues ahí escuchábamos directamente alfredo jalife haciendo los señalamientos de su socio de carlos loret de mola y bueno también el que salió y fíjense está pues algo digamos pues no extraño porque este personaje es muy hipócrita pero hasta felipe calderón salió a darle el respaldo a loret de mola dice el inédito ejercicio de ciudadanía 375 mil mexicanos se unieron a a lo largo de 9 horas de intercambio digital en protesta contra el abuso del poder presidencial que ataca amenaza y expone a sus críticos en este caso el periodista carlos loret pues menciona que tuvo a 64 mil espectadores simultáneos también loret de mola lo presume como si se tratase de un récord mundial una space de récord mundial para ponerle un alto al aspirante a dictador jaja por favor gracias por esa solidaridad y ese respaldo seguirá siendo periodismo al costo que sea ajá y qué más si sales a lloricar que hay soy perseguido político y eso y el otro pero según tú te las das de que al costo que sea tengo claro que esto va mucho más allá de mí es la sociedad mexicana defendiéndose claro que no y miren aquí estamos viendo cómo efectivamente presume estos supuestos 64 mil espectadores unidos en este espacio de twitter obvio está plagadísimo de bots y bueno también otro dato que me gustaría compartirles compartirles es acerca de un vídeo que se viralizó en los últimos minutos en los cuales pues se señala cómo es en este caso recibido por el pueblo nada más y nada menos que loret de mola el pueblo bueno y sabio siempre defendiendo a lópez obrador le dicen a lor montajes mentiroso y vendido vamos a ver esta triste historia ¡Pertidoso! 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 Bueno, pues ustedes lo acaban de escuchar, ¿no? Entonces, pues la forma en la cual reciben a Carlos López de Mola cuando se presenta en estos espacios, donde me refiero, donde hay mucha gente, pues enseguidita le empiezan a editoriar, pues, mentiroso y vendido. Duras palabras de el pueblo bueno y sabio. Y aparte les digo, ¿no? O sea, ellos tratan de hacer, pues, ver esta situación, este supuesto apoyo por parte de Felipe Calderón, pues suena bastante extraño. Podríamos decir que sí, efectivamente, lo tratan de alzar, ¿no? Como en este caso lo revela Alfredo Jalife como un posible aspirante. Imagínense que luego tengamos de presidente a Carlos López de Mola. Imagínense nada más, ¿no? Pues, ¿qué cosas? Pues, amigos, esta es la información que yo tengo por el momento. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor, denle like a este video. Nos vemos en uno siguiente y recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación. Nos vemos. Bye, bye.